Saúl mató a mil y da vida a sus diez mil Aleluya La vida, vida, él sabe la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba La vida, vida, él sabe la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba ¿Por qué? Porque la vida andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová David, David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba David, David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Saúl mató a mil y da vida a sus diez mil y el pueblo se regocijaba Saúl mató a mil y da vida a sus diez mil y el pueblo se regocijaba Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Aleluya, canta con gozo David, 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 Davidó David andaba conforme al corazón de Jehová David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba David, David peleó contra el oso y el león Y el pueblo se regocijaba David, David peleó contra el oso y el león Y el pueblo se regocijaba ¿Por qué? Porque David andaba con forma al corazón de Jehová Porque David andaba con forma al corazón de Jehová ¿Por qué David andaba con forma al corazón de Jehová? ¿Por qué David andaba con forma al corazón de Jehová? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Aleluya, cantada Jehová, cántico nuevo El Señor es mi rey y mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos El creador de los cielos El Señor es mi rey, el Señor es mi rey y mi todo El Señor es mi rey, el que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos El creador de los cielos El Señor es mi rey y mi rey y mi todo El Señor es mi rey, el que extiende sus brazos El creador de los cielos El Señor es mi rey, el que extiende sus brazos El Señor es mi rey y mi rey y mi todo El Señor es mi rey y mi rey, el que me hace vibrar de gozo El Señor es mi rey y mi rey y mi rey y mi rey, el que extiende sus brazos El creador de los cielos El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos El creador de los cielos El Señor es mi rey y mi rey y mi todo El Señor es mi rey y mi todo El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos El creador de los cielos Aleluya Digno de alabanza Digno, digno, digno Digno, digno Digno eres Señor Digno, 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 digno de alabanza Aleluya Tú eres digno Señor de suprema gloria Digno, digno, digno eres Señor Santo, solo tú eres santo Digno, solo tú eres digno Tú eres mi Rey Tú eres mi luz Tú eres mi todo Señor ¡Aplausos! 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 Gózate delante del Señor Porque Él es tu Rey Gózate delante del Señor Porque Él es tu Rey Él es, Él es, Él es, Él es, Él es tu Rey Gózate delante del Señor Porque Él es tu Rey Gózate delante del Señor Porque Él es tu Rey Él es, Él es, Él es, Él es, Él es, Él es tu Rey Gózate delante del Señor Porque Él es, 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 Gózate delante del Señor porque él es tu escudo. Él es, él es, él es, él es, él es tu escudo. Una vez más. Gózate delante del Señor porque él es tu rey. Gózate delante del Señor porque él es tu rey. Él es, Él es, Él es, Él es tu rey Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca Él es, Él es, Él es, Él es tu roca Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo Él es, Él es, Él es, Él es tu escudo Haré un altar para ti Con sacrificio de alabanza, con júmilo y danza Y cantaré Jehová Que siente el fuego, que siente el fuego, que siente el fuego de Dios Haré un altar para ti Con sacrificio de alabanza, con júmilo y danza Y cantaré a Jehová Díselo Que siente el fuego, que siente el fuego, que siente el fuego de Dios Que siente el fuego, que siente el fuego, que siente el fuego de Dios Que siente el fuego, que siente el fuego, que siente el fuego Que siente el fuego, que siente el fuego, que siente el fuego de Dios Haré un altar para ti Con sacrificio de alabanza, con júmilo y danza Y cantaré a Jehová Que siente el fuego, que siente el fuego, que siente el fuego Que siente el fuego, que siente el fuego, que siente el fuego de Dios Para ti, para ti Diga conmigo, hay poder Diga conmigo, hay poder Hay poder Aleluya Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra Para su pueblo Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra Para su pueblo Hay poder, hay poder Hay poder, hay poder Reducíjame su nombre Eso es Casa para tu Dios con tu vida Nuestro Dios es poderoso Nombre Nombre poderoso Nombre de victoria Nombre de guerra Para su pueblo Nombre poderoso Nombre de victoria Nombre de guerra Para su pueblo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder, hay poder, hay poder Hay poder en tu nombre Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder, hay poder, hay poder Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder, hay poder, hay poder Amén El día de hoy vas a ir con una gloria especial Con una gloria diferente Porque el festejado está aquí Así que vamos a hacerle la fiesta a Cristo Todos juntos Esta es la fiesta de Cristo Esta es la fiesta del Señor Esta es la fiesta de Cristo Esta es la fiesta del Señor Y unido en todo su pueblo Celebrando el gran yo soy Esta es la fiesta de Cristo Esta es la fiesta del Señor Esta es la fiesta del Señor Y unido en todo su pueblo Celebrando el gran yo soy Queremos más en tu gloria Más en tu unción Queremos más en tu amor En tu poder Queremos más en tu gloria Más en tu unión Queremos más en tu gloria Más en tu unión Más en tu unión Queremos más en tu presencia Señor Queremos más en tu gloria Más en tu unión Queremos más en tu amor En tu poder Queremos más en tu gloria Más en tu unión Queremos más Queremos más en tu presencia Señor Ojo Señor Y eso es Hazle una fiesta Esta es la fiesta de Cristo, esta es la fiesta del Señor Esta es la fiesta de Cristo, esta es la fiesta del Señor Y unido en todo se puede celebrar lo que yo soy Queremos más de tu gloria, más de tu sol Queremos más de tu amor, de tu poder Queremos más de tu gloria, más de tu sol Queremos más de tu presencia, Señor Queremos más de tu gloria, más seducción Queremos más de tu amor, de tu poder Queremos más de tu gloria, más seducción Queremos más de tu presencia, Señor ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Con tu vida! Queremos más, más, más de tu gloria, más ¡Más, más, más de tu gloria, más! ¡Oye! ¡Más, más, más de tu gloria, más! ¡Más, más, más de tu gloria, más! ¡Más, más, más de tu gloria, más! ¡Eso es! Yo quiero más, más, más de tu gloria Más, más, más de tu gloria Más, más, más de tu gloria Más Yo quiero más A lo grito de jubilo Amén Aleluya ¿Usted cree que puede ser más grande la gloria que quiere derramar el Señor? Había un personaje que sabía cómo hacerle fiestas a Dios Me refiero al Rey David ¿Cuántos conocen su historia? ¿Cuántos saben que él sabía hacerle fiestas realmente a Dios? A él no le importaba que aún su familia, su esposa le menospreciara y le dijera Qué vil te has visto hoy por hacerle una fiesta a tu Dios ¿Está usted dispuesto a hacerse vil delante del Señor? ¿Por esa fiesta que quiere hacerle a él? Hermano que no le importe lo que piense el que esté junto a usted Amén Alba Olba Tú me has llamado Y tú Me has escogido Y vela no me mato Tú me sacaste Oba, tú me has llamado, tú me has escogido Y de la no me mato, tú me sacaste Por eso en este día yo te exaltaré Por eso en este día yo te adoraré Por eso en este día Oba, tú me has llamado, tú me has escogido Y de la no me mato, tú me sacaste Por eso en este día yo te exaltaré Por eso en este día yo te adoraré Por eso en este día ¿Cómo lo va a hacer? Como David Yo lanzaré como David Celebraré como David Yo gritaré como David Te exaltaré, Señor Como David Yo lanzaré como David Y celebraré como David Yo gritaré como David Te exaltaré, Señor Oba, tú me has llamado y tú me has escogido Y de la no me mato, tú me sacaste Repítalo una vez más Oba, tú me has llamado y tú me has escogido Y de la no me mato, tú me sacaste Por eso en este día yo te exaltaré Por eso en este día yo te adoraré Por eso en este día Como David yo avanzaré Como David celebraré Como David, yo gritaré Como David, exaltaré Señor Como David, yo cantaré Como David, celebraré Como David, yo gritaré Como David, exaltaré Señor Como David, yo cantaré Como David, celebraré Como David, yo gritaré Como David, exaltaré Señor Como David, yo cantaré Como David, celebraré Como David, yo gritaré Como David, exaltaré Señor Por todo lo que hiciste en mí Yo te alabaré Por todo lo que hiciste en mí Te bendeciré Señor Por todo lo que hiciste en mí Yo te alabaré Por todo lo que hiciste en mí Te bendeciré Señor Por todo lo que hiciste en mí Te bendeciré Señor Por todo lo que hiciste en mí Yo te alabaré Por todo lo que hiciste en mí Te bendeciré Señor Pues cambiaste en mí Pues cambiaste en mí Pues cambiaste en mí Lamento en alabanza Me sanguíste de justicia Y de verdad La, 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 la La, 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 la... Por todo lo que hiciste en mí Yo te alabaré Por todo lo que hiciste en mí Te bendeciré el Señor Por todo lo que hiciste en mí Yo te alabaré Por todo lo que hiciste en mí Te bendeciré el Señor Pues cambiaste en mi lamento en alabanza Me sentiste de justicia y de verdad La, 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 la Un grito de júbilo Te alabamos así, Señor Con cántico nuevo ¡Canta! Canta, aleluya Canta, hermoso al Señor Canta, aleluya Porque grande, grande, grande Es un misericordia Grita, cortúbilo, danza Canta, aleluya, adhesión Alaba, orinae Porque grande, grande, grande Es un misericordia Canta, aleluya Canta, aleluya Canta, hermoso al Señor Canta, aleluya Porque grande, grande, grande Es un misericordia Grita con fúbilo, danza Fúbilo, adhesión Alaba, orinae Porque grande, grande, grande Es un misericordia Canta, aleluya Canta, aleluya La, 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 la... La, 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 la... La, la, la... La, la, la... ¡A su nombre! ¡A su nombre! En esta noche vamos a declarar Que el Señor es grande Que Él es fuerte Y que Él es poderoso Él es grande, fuerte, poderoso Es nuestro Dios Es nuestro Dios Él es grande, fuerte, poderoso Es nuestro Dios Digno de recibir gloria Digno de recibir gloria, alabanza y el poder Digno de recibir el honor, poderoso es nuestro Dios Él es grande, fuerte, poderoso, poderoso es nuestro Dios Él es grande, fuerte, poderoso es nuestro Dios Digno de recibir gloria, alabanza y el poder Digno de recibir el honor, poderoso es nuestro Dios Digno de recibir gloria, alabanza y el poder Digno de recibir el honor, poderoso es nuestro Dios Digno de recibir gloria, alabanza y el poder En esta noche vamos a declarar todos juntos Que Él es grande, que Él es fuerte y que Él es poderoso Él es grande, fuerte, poderoso Él es grande, fuerte, poderoso Él es grande, fuerte, poderoso es nuestro Dios Digno de recibir gloria, alabanza y el poder Digno de recibir el honor, poderoso es nuestro Dios Digno de recibir gloria, alabanza y el poder Digno de recibir gloria, alabanza y el poder Digno de recibir el honor, poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Grande, Él es grande, fuerte y poderoso es nuestro Dios Aleluya ¡Un grito de fúbilo! ¡Gózate! ¡Amén! Gózate en la presencia del Señor tu Dios, alegrate y dale alabanza Este es el día que hizo el Señor, regocíjate en Él Gózate en la presencia del Señor tu Dios, alegrate y dale alabanza Este es el día que hizo el Señor, regocíjate en Él Con alegría cantemos a nuestro Salvador Con fúbilo dancemos delante del Señor ¡Gózate en la presencia del Señor tu Dios, alegrate y dale alabanza! Este es el día que hizo el Señor, regocíjate en Él Gózate en la presencia del Señor tu Dios, alegrate y dale alabanza Este es el día que hizo el Señor, regocíjate en Él Este es el día que hizo el Señor, regocíjate en Él Gózate en la presencia del Señor tu Dios, alegrate y dale alabanza Este es el día que hizo el Señor, regocíjate en Él Con alegría cantemos a nuestro Salvador Con fúbilo dancemos delante del Señor ¡Aleluya! 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 ¡Cristo, viva! ¡Amen! 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 ¡El tiempo es hoy! ¡Amen! 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 A su nombre El tiempo es hoy El tiempo es hoy Para alabarle Y celebrar Su victoria Levántate Y dale la gloria A Jesucristo Nuestro Salvador Amén El tiempo es hoy Para alabarle Y celebrar Su victoria Levántate Y dale la gloria A Jesucristo Nuestro Salvador Ven y gozate Ven y alabarle Regocírate en él Es tiempo Para celebrar Celebrar Ven y gozate Ven y alabarle Regocírate en él Es tiempo Para celebrar 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 Amén Celebrar Su victoria, levántate y dale la gloria a Jesucristo, nuestro Salvador. Tiempo es hoy para alabarle y celebrar su victoria. Levántate y dale la gloria a Jesucristo, nuestro Salvador. Ven y gozarte, ven y alabarle, regocíjate en el tiempo para celebrar. Ven y gozarte, ven y alabarle, regocíjate en el tiempo para celebrar. El tiempo es hoy para alabarle y celebrar su victoria. Levántate y dale la gloria a Jesucristo, nuestro Salvador. El tiempo es hoy para alabarle y celebrar su victoria. Levántate y dale la gloria a Jesucristo, nuestro Salvador. Ven y gozarte, ven y alabarle, regocíjate en el tiempo para celebrar. Ven y gozarte, ven y alabarle, regocíjate en el tiempo para celebrar. Ven y gozarte, ven y alabarle, regocíjate en el tiempo para celebrar. Ven y alabarle, regocíjate en el tiempo para celebrar. Ven y alabarle, regocíjate en el tiempo para celebrar. Ven y alabarle, regocíjate en el tiempo para celebrar. Ven y alabarle, regocíjate en el tiempo para celebrar. Ven y alabarle, regocíjate en el tiempo para celebrar. Ven y alabarle, regocíjate en el tiempo para celebrar. Ven y alabarle, regocíjate en el tiempo para celebrar. ¡Cántame! Yo me gozaré y me alegraré, porque Jesucristo es Jehová, mi Dios, Jehová, mi Dios. Yo me gozaré y me alegraré, porque Jesucristo es Jehová, mi Dios, Jehová, mi Dios. Jesús, el Mesías, nuestro Redentor, Él ha llegado a este lugar. Jesús, el Mesías, nuestro Redentor, Él ha llegado a este lugar. Jesús, el Mesías, nuestro Redentor, Él ha llegado a este lugar. Jesús, el Mesías, nuestro Redentor, Él ha llegado a este lugar. Yo me gozaré y me alegraré, porque Jesucristo es Jehová, mi Dios, Jehová, mi Dios. Yo me gozaré y me alegraré, porque Jesucristo es Jehová, mi Dios, Jehová, mi Dios. Jesús, el Mesías, nuestro Redentor, Él ha llegado a este lugar. Oh, Jesús, es el Mesías, Él es nuestro Redentor. ¿Cuántos van a levantar sus manos al Señor y decirle, tú es mi Redentor, Dios? Por eso en esta tarde podemos gozarnos en su presencia. ¿Cuántos se gozarán en este lugar? ¿Cuántos se gozarán en este lugar? Todos juntos, yo me gozaré del Señor. Yo me gozaré y me alegraré, porque Jesucristo es Jehová, mi Dios, Jehová, mi Dios. Yo me gozaré y me alegraré, porque Jesucristo es Jehová, mi Dios, Jehová, mi Dios. Yo me gozaré y me alegraré, porque Jesucristo es Jehová, mi Dios, Jehová, mi Dios. Yo me gozaré y me alegraré, porque Jesucristo es Jehová, mi Dios, Jehová, mi Dios.